Ahora sí. Hola amigos, buenas noches, vamos a empezar con nuestro programa de el color del deporte a través del túnel del tiempo. Hoy tenemos el privilegio de contar con Mari Sánchez, Marina Sánchez Almas, bienvenida Mari. Hola, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos, y esperemos que les guste este programa, van a aprender mucho, se van a divertir, y sobre todo, nos van a dar un like para que sigamos con ustedes día tras día. Jorjito Blanco, bienvenido mi hermano. Gracias, muy buenas noches, igual estamos para servirles y vamos a aprender, estamos aprendiendo juntos cosas que suceden aquí en nuestro mundo. Buenas noches. Juanito Enrique, bienvenido. Gracias, buenas noches, saludos Marina, saludos profesor Genaro. Es muy importante la historia, es algo que ahí está ya grabado, nos regresamos al túnel del tiempo, ahí vamos a encontrar la historia en sí, yo le agradezco al profesor Genaro su atención, pero el especialista es él, él es el buen. Sí, 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 sí. Carlitos, bienvenido, Carlitos Cos. Hola, qué tal, qué tal compañeros, compañera, bienvenidos, este, y bueno, pues aquí teniéndoles este día una síntesis histórica sobre los acontecimientos que que ocurren en el deporte. Esperemos que sea de su interés y que estemos atentos y contentos por por este programa. Muy bien, Carlitos, bienvenido Genaro, profe Genaro, bienvenido a este tema de los cien, o las cien horas del conflicto San Salvador y Honduras. Muchas gracias, buenas noches a todos, este, pues aquí con mucho gusto platicando de deporte, historia, y también hablando de cuestiones que tienen que ver con la política y que a fin de cuentas, pues es la vida diaria, ¿No? Para todos. Así. Hablar de de historia es hablar de todo. Dice por ahí que todo entra en la historia y todo es historia, así que pues vamos, vamos a darle duro. Bien, Jorgito Blanco, Honduras, San Salvador, rivales muy difíciles para la selección mexicana, unas zonas complicadas en muchos aspectos, político, social, y no se diga a lo deportivo. Y nos trasladamos en el año de mil novecientos sesenta y nueve, fíjense, los nueve y los seis, cómo se repiten a través de la historia. Ahora platico una cuestión, que muchos brujos por ahí la conocen, pero este, muy mítica. Jorgito, ¿Qué nos dice? Pero nos habla, nos habla esa fecha de mil novecientos sesenta y nueve, que en medio de una de una reforma agraria que afectaba a inmigrantes de San Salvador, en Honduras, porque ahí en Honduras vivía mucha gente de Salvador, eran miles, miles de gente que trabajaban, campesinos que trabajaban en este, en, en Honduras. Eh, y en esos, en esos tiempos, se venía la eliminatoria de México setenta, estamos hablando del sesenta y nueve, y veníamos con la eliminatoria en donde jugaban esos dos equipos. Eh, la llamada guerra de fútbol, o guerra de la, de los cien días, pues, ahí, ahí se, se lee por los, las, perdón, los, las cien horas, porque fueron cuatro días, eh, intensos, cuatro días de, de, de guerra entre Honduras y El Salvador. Es un conflicto corto, pero muy trágico, donde miles de personas, eh, sufrieron, murieron, y muchos desplazados, eh, Honduras, eh, sacó de, de, de su país, los desplazaron, los sacaron a los inmigrantes salvadoreños, y que a pesar de las causas, fueron la reforma agraria, inmigrantes salvadoreños, pero el fútbol fue detonante, como decía Víctor, el fútbol detonó este, este conflicto. Eh, todo ello aunado a que la prensa de ambos países calderon los ánimos, entre los dos países, calderon los ánimos, eran, era muy, este, muy conflictivo, el, el jugar con esos dos equipos. El ocho de junio, si no me equivoco, del sesenta y nueve, se llevó a cabo el juego de ida, de, de ida en Honduras, donde Honduras ganó uno a cero, y también ahí, la gente de Honduras, eh, se fue al hotel de los, de los del Salvador, y los estuvieron amenazando, gritando, estuvieron, no los dejaron dormir, esa era una guerra que empezaba con ellos, y al final de cuentas, bueno, pues, Honduras ganó, ganó uno cero, y ganó bien, se esperaba el partido de regreso a los ocho días, y, este, pues, eso es lo que, lo que sucedió en, en Honduras, ¿no? Así es, Jorgito, Juanito, tú llegaste a ver parte de esa historia, ¿no? Pues, sí, eran, eran momentos en nuestro país, de cambios, si recordamos aquí nuestro, en, como preparativo a ese mundial, aquí en nuestra ciudad, en Toluca llegan equipos muy grandes, uno de ellos, Brasil, Brasil está haciendo una, sus prácticas las hace aquí en, en Toluca, para ese tiempo, el auge de la industria automotriz estaba en pleno, las canchas de fútbol, para que Brasil entrenara aquí, pues, tenía que ser una cancha de primera, excelente, yo creo que era, más bien era mejor, que la cancha del Deportivo Toluca. las empresas que llegaron en ese, en ese, en esa apertura que hizo el gobierno mexicano, llegaron empresas muy grandes como Pfizer, como BAM, vehículos automotores mexicanos, que fue donde Brasil, este, no saliéndome del tema, pero digo, este, vehículos automotores mexicanos tienen una cancha excelente para que Brasil pudiera hacer sus, sus prácticas aquí en nuestra ciudad. Estuvo Bélgica, estuvo Suecia, Bélgica estuvo en General Motors, en, en el campo número uno de, de. Yo tuve un, era de la Rambler, ¿no? ¿Cuánto? Vehículos automotores mexicanos, es Rambler, bam, por eso. Yo tuve un Rambler, pero hasta los años ochenta y tantos, ¿eh? No lo sé. No, una calidad excelente de, de, de autos, y estuvo, por ejemplo, las empresas que le dio apertura el, eh, uno de los más grandes presidentes de nuestro país, el licenciado López Mateos, llegan empresas muy grandes a nuestra ciudad, llega BAM, llega General Motors, llega Pfizer, y le dan una, una, una apertura al deporte, al fútbol. Aquí viene Bélgica dos veces, viene a los dos mundiales, en, en, en el setenta y en el ochenta y seis, y dejan la casa de, 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 para los niños. Se crea aquí en Toluca la casa del, del, de los Diablos Rojos de Bélgica, así es. Y vienen a supervisar en el ochenta y seis, a ver cómo había trabajado lo que ellos dejaron aquí. Es, es, digo, ya previo al, 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 al mundial del, del setenta, pero pues también llegan equipos muy grandes a esta, a este mundial aquí. Italia, viene Brasil con todas sus estrellas, viene Bélgica, viene, no sé, tantos equipos que, que, que tuvieron la oportunidad de estar en nuestro país, Perú. Los peruanos llegaron. Muchos equipos, es de grandes recuerdos, el, y nuestra ciudad como sede de, de ese mundial. Aparte de todo lo, lo que trajo el, el, este, los conflictos previos a, a ese mundial, porque no fue fácil. Además, ese conflicto de Salvador y Honduras, de los dos equipos, ellos no habían ido a ningún mundial. Ese también era un pretexto para, jugarle al otro equipo, las, 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 de estarlos molestando, de estarlos fastidiando, de estarlos, eh, asusando. Utilizaron eso la gente de, de Honduras, hacia los de El Salvador, porque ninguno de esos dos equipos había estado en un mundial. Estaban peleando ese, ese, ese boleto, pues, ese pase, ese pase para ir al, al mundial. Marina, querías comentar algo. Sí, claro que sí, pues, aunque no lo crean, yo estuve en esa efervescencia y asistía al partido, al tercer partido, que se celebró aquí en México, donde ganó el, el Salvador, y le permitió por primera vez participar en un mundial. Se jugó en el estadio azteca, y de alguna manera había mucha efervescencia, porque en las porras lo tomaban como una, como que en el partido de fútbol, la, como si fuera la época de Romana con los gladiadores, en esa ocasión se iban a, a disputar la honra de un país, de un país, y fue en México, fue en el año de mil novecientos sesenta y nueve. Salvador, este, llegó a, a jugar en el mundial, no ganó ningún partido, fue su primera experiencia, y eso se debió a que México, a ser país sede, este, no jugó en la eliminatoria, y entonces daba paso a que en la CONCACAF se diera paso a otro, a otro país visitante. Aquí, este, cabe resaltar que, que ese conflicto que se desarrolló en el año mil novecientos sesenta y nueve por el reparto que se decía de tierra, aún en la actualidad, vemos que esos dos países siguen en la pobreza, y siguen saliendo muchos inmigrantes, y es porque los, bien decía Víctor, los salvadoreños no tenían tierra, se van a Honduras, se hacen la reforma, y ahí no fueron los hondureños, sino fueron los terratenientes que no les quieren dar la tierra a los salvadoreños, y ellos empiezan a expulsarlos, se regresan, se pierden, y entonces ahí es donde no ganaron los salvadoreños, desgraciadamente ganaron los terratenientes que se quedaron con la tierra de los hondureños, y de los salvadoreños, y a eso se debe ahorita, que lo estamos mirando, lo podemos entender, el conflicto de pobreza que existe en esos dos países hermanos, y que sirvió como desfogue el deporte, y duró cien horas, porque intervino en la ONU, pero hasta la fecha, el encuentro de estos dos países sigue teniendo el mismo estigma de jugar por su país, jugar ese mismo enfrentamiento, y lo vemos, no les ha ido tan bien, pero pues en una ocasión Honduras nos quitó el lugar, porque a Chiruli si fue a Honduras y no fuimos nosotros, entonces eso hay que tenerlo muy muy consciente, muy presente, porque luego a veces no entendemos qué está pasando en el fútbol de México, y tenemos que entender que México fue testigo de este partido, de este enfrentamiento, y a pesar de que venían de lejos, sí hubo ese conflicto entre las borras, no barras, eran borras. Así es, no existían las barras como ahora. Carlitos Cos, pues a lo mejor fíjate que puntualizando bien lo que puntualizando bien lo que dice Marina, estos dos equipos se nos aparecieron por ahí, antes del Mundial del 82, y con victorias de ellos no permitieron que México estuviera en España 82, ¿no? Y bueno, regresándome un poquito, puntualizar dos cosas, compañeros, en ese partido, Marina lo recordará, seguramente, el árbitro de ese encuentro fue Abel Aguilar. Sí. Este árbitro mexicano que estuvo en ese encuentro, qué maravilla, ¿no? Haber arbitrado este juego porque aparte fue un partido tan emocionante que estaban empatados a dos, y en tiempo extra cayó el gol por ahí de este jugador, Mauricio del Pipo Rodríguez, que con eso, pues les dio el pase, pues bueno, ya para estar en México 70, ¿no? Me parece que por ahí tuvieron que jugar con Haití. No sé si alguien tenga por ahí el dato, o ya lo habían hecho antes. ¿Con quién de esas? Con Haití. Que Haití había dejado en el camino a Estados Unidos, ¿no? Sí, pero estamos hablando, sí, Carlitos tiene razón, pero ¿qué crees? Yo decía que estamos arrastrando ese tipo de de situaciones, no hablemos conflictos, situaciones, en las eliminatorias cada cuatro años, ¿y qué creen? Que esta semana, esta semana, más bien la que sigue, se puede dar un conflicto entre Estados Unidos, en México, y Honduras, por el fútbol, porque si nos ganan, si nos ganan, ¿qué pasaría, Carlitos? Juanito. Bueno, si nos ganan los americanos aquí, y nos vamos a Honduras, pues ellos van a querer, este, ponernos el pie como de lugar, y como efectivamente, por ahí se dice, o se dice, se comenta, este, para ellos, si no se asiste al mundial, con que le ganen a México, y con que eviten que México vaya, es, 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 es un triunfo para ellos, ¿no? Entonces, sí se pone difícil la situación, está muy complicada. Profe Genaro. Pues es lamentable, ¿no? Que tengamos que estar pensando en que México tenga que pasar en esas instancias ya, cuando se supone que debería estar en los primeros lugares, y como que toda la gente también tiene en este imaginario, que, pues, para México deberían de ser partidos ya sin problemas, y la realidad es que no, el fútbol ha cambiado tanto, que terminan siendo partidos decisivos para México. Estados Unidos se ha convertido en un equipo muy competitivo, que tiene ya una una estructura futbolística bastante fuerte, y termina compitiendo con México a la par, y en momentos, pues, superarlo. Y los equipos sudamericanos, y los equipos centroamericanos, que están en otras dinámicas, pues, principalmente buscan que México no pase, porque a fin de cuentas, es el enemigo a vencer, es el el equipo al que se le quiere ganar. Hay muchos relatos de lo que ha sucedido en diferentes momentos, y en diferentes eliminatorias, pero también hay que decirlo, México también llega a veces con esta idea de que, pues, va a perder, o llegan con problemas de su alineación. En este caso, ya se había comentado, se ha comentado mucho que, pues, el Tata Martino, pues, tiene problemas para, pues, para tener esta conexión con la gente, y con los jugadores, de tener un mejor ritmo de juego, tener una mejor forma para jugar y enfrentar estos partidos. Y hay muchos cuestionamientos, tanto contra Estados Unidos, contra los otros dos partidos, y pues México debería de tener ya una experiencia que, como no aprenden de la historia, la repiten cada eliminatoria, y terminan haciendo prácticamente lo mismo. Ya siendo un poquito más críticos, pues, no se nos ha olvidado, o a muchos no se nos ha olvidado que el Güero Herrera, el Piojo Herrera, termina siendo como un salvador para llevar a México al Mundial, cuando se tenían otros entrenadores. Y, a fin de cuentas, parecería que estamos repitiendo la misma historia, nada más que ahora con un entrenador extranjero, y que se supone debería tener todo contemplado para que no pasara. Entonces, estamos, como diría José Alfredo, ¿Verdad? O canciones populares, tropezando con la misma piedra. Es decir que, lamentablemente, esos equipos, pero también nos toca con San Salvador. Carlitos. No, sí, efectivamente, digo, es el último partido, y obviamente se tiene que ver, este, yo creo que resultado en el primero, que es contra Estados Unidos, pero, pues, obviamente es el partido más complicado, el más difícil, y es donde tendríamos como un poquito más de paz para llegar contra Honduras, y cerrar en el Estadio Azteca con el equipo del Salvador. Fíjate que por ahí, este, se dice, de que si el Tata llegase a ser cesado, tiene por ahí una clápsula de varios millones de, 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 varios milloncitos, este, si lo llegan a cesar, ¿Eh? No sé si, si por ahí sea cierto esa, esa cuestión. Me temo que sí, con Aguirre pasó lo mismo, con Solari lo mismo, y pues no lo dudo que también con él esté sucediendo este tipo de cuestión. Yo siento que hay mucha imposición de jugadores, que no, que, que, que no es totalmente la decisión del Tata, o sea, porque no podemos, yo no puedo entender cómo un técnico que tiene el conocimiento y las armas, bueno, sí el conocimiento para, para, para trabajar con una selección, de repente lleguen y te digan, tienes que poner a este por la marca, tienes que poner a este por, porque tenemos un convenio con él, tiene, este no tiene que salir, y ese tipo de cuestiones le hacen mucho daño al fútbol y al deporte en general. Yo, mira, no quiero mezclar mucho, pero me recuerdo cuando Ana Guevara decía, por favor, ya que no me llamen tanto a hacer comerciales y programas, estoy preparando para los Juegos Olímpicos. Entonces, este tipo de cuestiones alejan mucho de lo que es la realidad del deporte, y pues el tema es que se politiza mucho, ¿No? Que se va mucho, el gobierno se se mete mucho, y esto ha sido a través de la historia tanto en Juegos Olímpicos como en mundiales de fútbol, y bueno, pues aquí no, no, no estamos exentos en la misma selección mexicana donde vemos ese tipo de cuestiones, ¿No? En más pequeño. Pues yo les decía, porque estamos viendo el conflicto de San Salvador y Honduras, y México se va a enfrentar primero con Honduras y luego con San Salvador, y yo les quiero decir que San Salvador en mil novecientos ochenta y dos que tuvo que ir al mundial a España, llegó, y saben cómo le decían los españoles a los salvadoreños que eran unos guerrilleros porque los conocieron por ese tipo de conflictos, estos conflictos que se dieron en en mil novecientos sesenta y nueve, lo pues los y además hubo la guerra en San Salvador en mil novecientos ochenta y dos, pues los conocieron como guerrilleros, y los trataron como guerrilleros ahí en en España, y bueno, y qué decían los de San Salvador, ya le ganamos a México, vamos a un mundial, pues felices, y bueno, esos son los conflictos que conllevan a a un tercero que los beneficia en un momento dado, como en este caso de San Salvador, y Honduras que no tienen que ganar, o no tienen que perder, con la eliminatoria que los partidos faltan. Víctor, pero qué tal se quedaron con el mejor guerrillero, el mágico González. Es correcto, es correcto, como los. Sí, 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 los intereses comerciales que acabamos de mencionar, y bueno, todo esto es una, decía Juanito Enríquez, es tanta túnel del tiempo que nos pasaríamos de verdad horas platicando con ustedes, amigos, esto tan, pues la historia, vivir la historia, pero estamos repitiendo la historia, vamos a jugar con San Salvador y con Honduras, eso es lo peor. Juanito. Gracias, Víctor. Pues yo creo que al equipo mexicano lo que le hace falta es como al carrizo corazón, porque los que se meten dentro de la cancha son ellos, los que tienen que jugar son ellos, los que tienen que ganar son ellos. Ve un partido de la selección, cuántas veces tiran al marco, es increíble. Que sepan dónde está el marco primero, hay que enseñar. Un chorro de jugadas para atrás. Porque a lo mejor no, a lo mejor no lo saben. Ahí tienen la oportunidad los jugadores también de convertirse en ídolos. Si tú das un buen partido, te conviertes en ídolo. Si tú ganas, la afición te lo reconoce. Ahí lo que les hace falta es corazón. Dentro de la cancha son once de un lado y once del otro. Y vamos a darles. No hay de otra. En este es ganar o ganar. Y así debe ser la selección. ¿Qué le falta a nuestra selección mexicana, caray? Pues corazón. Te digo, como al carrizo, no tiene corazón. Entonces necesitamos que, necesitan más bien ellos, pararse a la cancha y ganar. No hay de otra. Cuando tú te paras en un terreno de juego, y como tú lo hiciste muchas veces, tú tuviste que ser neutral. Y acá ellos lo que tienen que hacer es ganar. Yo no creo que vayas por el empate o que vayas a perder. No, yo voy a jugar hoy para empatar o perder. No, tú te vas a parar para ganar y vas a representar a un país que es lo más importante. Estás representando a tu país, estás representando tu playera, tus colores, tu afición. No puede ser que en el estadio Azteca, como se ha repetido la historia y como está marcado ahí en ese túnel del tiempo, que le han venido a ganar a la selección en la, en el estadio Azteca, pues no, 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 no lo entiendo yo. Tienen que ganar o ganar. No hay de otra. Vamos a tener que pedirles que usen las mismas palabras que usaron los italianos y los alemanes, Jorjito. No, fíjate que, fíjate que yo, yo veo otra cosa muy diferente y yo lo platicaba contigo días atrás. Ahorita el jugador mexicano no es el mismo de antes. Antes se le entraba y se le metíamos la pata, como dicen por ahí. Hoy en día, pues lo que habíamos platicado tú y yo, ellos le están, cobran muy bien venir a jugar a una selección, no les, los que vienen de Europa, por ejemplo, cuánto ganan en Europa y se vienen aquí a jugar a su país y tienen una lesión. Imagínate todo lo que pierden. Entonces, eso puede ser también uno de los. Totalmente de acuerdo. Una de, una de las situaciones que ellos no, no le echen con corazón y ganas. Caray, antes no había dinero, antes no habían uniformes y cómo nos, bueno, cómo se rajaban la Mauser, los, los jugadores. O sea, yo lo pienso así. Tú también. Son unas vedettes. No tuviste la, no tuviste la oportunidad de estar en, de titular en la selección mexicana, pero sabemos que en esa época era meter la pierna. Ahora es sacar, ahora es sacar la pierna, caray. Pero bueno. No había dinero, había pata, órale, vámonos a darle. Y hoy, y hoy, aquí, desgraciadamente, no. Parece que vienen de Europa para acá a pasear, a ver qué, qué sacan de aquí. Y ese es mi, mi modo de pensar. Y es otro tema, ¿no? Y, y, y muy profundo. Podríamos sacar muchísimas cosas de ahí. Pero, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Adelante, Mari. Yo nada más en ese túnel del tiempo les quiero comentar. ¿Se acuerda cuando en la selección mexicana jugaba con Jamaica? Cinco cero. Con Panamá. Ocho cero. Cuando jugaba con, con El Salvador, con Honduras. A eso es lo que estamos. Y ya ahorita tenemos que estar pensando en ganarle a esos mismos equipos para poder pasarte refechaje, dado que en primer lugar está Canadá y Estados Unidos, que hace unos años no figuraban en el fútbol, pero trabajaron en sus fuerzas, trabajaron en sus equipos, y no, y lo que te comentaba el otro día en el programa de de fútbol femenil, que los mismos jugadores que se han ido al extranjero han perdido la identidad de estar jugando en México, ya no son ídolos, ya los vemos como gentes extrañas, necesitamos verdaderos ídolos, esos ídolos que que me van a decir cosas, pero esos ídolos que salían de base de la estructura del equipo Cruz Azul a ser base de la selección mexicana, donde se arriesgaban, donde estaban los grandes jugadores que iban, y y hacían su fuego de irse para adelante, ahora dan la pelota, se la regresa, y están a la defensiva como diciendo, mientras no me metan un gol, yo sigo calentando la pelota, y eso no, vuelvo a repetir, el fútbol es un espectáculo, y el espectáculo es para ir a ver goles, y ahí se los dejo porque en el pasado femenil hubo veintisiete goles, y nada más que hubiera. Bueno, también nos vamos a dejar afuera los Pumas, también Pumas también integró alguna ocasión a parte de la selección mexicana, algunos el Toluca, que Toluca se hubo varios de Cruz Azul, y bueno, pues estábamos hablando, estamos hablando del tema de los cien días, diez, cien horas de el conflicto San Salvador y Honduras, amigos, y bueno, vean hasta dónde nos nos vamos, ¿por qué? Porque esos dos equipos se van a emprender con nuestra selección mexicana, y estamos haciendo un análisis de nuestra selección mexicana, y esperemos los conflictos se acaben, porque queremos paz, ahí está nuestra compañera Marina Sánchez Armas, que pide paz, queremos paz a nivel mundial, queremos un país, un México mucho mejor, en paz, con mucha dinámica de crecimiento, pero ¿dónde está el crecimiento? Llegará algún día, pero llegará, y a nivel mundial esperemos que se acabe el conflicto, y no suceda otra cosa, porque decía Genaro, el profe Genaro, lamentablemente se repite en la historia cuando no se conoce a profundidad. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por estar sintonizándose en el día de hoy, este programa pasará en YouTube a partir del día de hoy, estará a su disposición, y nos vemos en los próximos comentarios, el próximo tema es el fascismo de Benito Mussolini, y ahí vamos a hablar, y ahí vamos a hablar por qué, por qué nuestro gobernante le gusta mucho el nombre de Benito Mussolini, por qué le pusieron. Cuídense mucho, Carlitos. Cuídense mucho, gracias, saludos a todos. Un placer, buenas noches. Mari, cuídate, bonita palomita, eh. Genaro, profe, saludos. Gracias, buenas noches a todos. Juanito. Hasta luego, Genaro. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches, amigos, cuídense mucho. Y vamos a pasar el rumbo de la selección mexicana. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.